Neven nació un 10 de mayo de 1988 en Santiago de Chile. Empezó sus estudios en el Colegio Cumbres, colegio católico en donde tuvo sus primeras incursiones musicales como director del coro masculino. Del colegio durante sus últimos cinco años de colegiatura junto a diversas presentaciones musicales de la institución, tuvo una experiencia el año 1999 a 2000 viviendo en Miami junto a su familia. Estudió ese año en un colegio público y obtuvo su manejo del inglés y su primer afán por la industria del entretenimiento inspirado por los artistas que lideraron la explosión del pop el 2000. Ahí el R y B, R y T H M and Blues, se transformó hasta el día de hoy en su estilo de música predilecto y junto a sus referentes, comenzó a desarrollar sus habilidades vocales gracias a la imitación de manera autodidacta. El año 2004 comenzó a grabar en su home studio sus primeros demos y composiciones enviándolas a través de las redes sociales, comenzado a armar de a poco un nombre entre sus pares. El año 2007 comenzó sus estudios de arquitectura en la Universidad del Desarrollo. En paralelo, sus demos comenzaron a hacer noticia localmente. Fue invitado a los programas de radio «Divertimento en Radio Cero» junto a María Gracia, su vercas hoy Rodrigo Gendelman y «Liberen a Nicolás» del ex-CQC, Nicolás Larraín, lo que provocó el retiro de su carrera universitaria. Posteriormente, en el año 2011 Neven realizó una entrevista en la radio FM Tiempo en el programa «El Rincón de Salfate», conducido por Juan Andrés Salfate y Javiera Suárez en donde explicó parte del proceso creativo de su carrera y su disco debut. El año 2012 Neven compuso canciones para otros artistas, entre ellas «I Wanna Give My Heart» y «Just Better Alone» de Denis para su disco «Fiesta», los singles pop más tocados del 2012. También compuso el single «Here With Me» para los reggaetoneros Eizian Cody, dúo chileno de música urbana que se posicionó en el top 10 de 40 principales Chile. En ese minuto, Neven estaba en estudio preparando y componiendo lo que sería su disco debut «Export», grabó también junto a Denis la versión Spanglish del single «Say Hey», sello HH, que finalmente no perteneció al disco de Denis, pero que fue parte de la banda sonora de la serie de MTV, o Plan, y en su disco debut «Because Your Lead» hubo una versión en inglés con Nicole y J. Moore. Comunista de